... Tres diáconos recibieron la ordenación sacerdotal en la Catedral de Valencia... ...acompañados de cientos de fieles, familiares y amigos... ...que quisieron respaldar a los nuevos presbíteros en este día tan importante. José Luis Domenech, José Cuadros García y Dubiel Ruiz Viera... ...son los nuevos sacerdotes de la Diócesis de Valencia... ...para recibir su ordenación de manos del arzobispo Monseñor Carlos Osoro... ...en el transcurso de una Eucaristía... ...que estuvo concelebrada por el nuncio apostólico de su santidad en Guatemala... ...Monseñor Nicolás Henry Marí Denís, amigo de uno de los nuevos sacerdotes... ...y el obispo de Menorca, Monseñor Salvador Jiménez. Junto a ellos también concelebraron más de un centenar de sacerdotes. Una vez conferida la ordenación, los nuevos presbíteros de entre 32 y 34 años de edad... ...también se unieron a la concelebración ya revestidos con estola y casulla. Monseñor Osoro durante su humilía animó a los presbíteros a ser humildes, sencillos, amables y comprensivos. Andad, como pide vuestra vocación. Sois, vais a ser Jesucristo. Vais a prolongar el misterio del Señor. Siendo humildes, sencillos, sin quereros más que nadie, amables, comprensivos, como el Señor os comprende a vosotros. Los asistentes a la ordenación pudieron seguir cada una de las partes del rito, así como sus textos, y una explicación de su significado mediante unos folletos editados para la celebración que incluían la partitura en Gregoriano del canto de entrada. Terminada la Eucaristía, los jóvenes sacerdotes fueron recibidos con una ovación al salir de la sacristía, donde todos los asistentes esperaban en el templo para propiciarles un caluroso aplauso. José Luis, José y Dubiel celebraron su primera misa durante el fin de semana en Alcoy, Vergel y El Patriarcto. ¡Gracias! ¡Gracias!